Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieren matarme poco a poco Se va a llegar el día que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después que pase mucho tiempo Que estés arrepentida Que tengan mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo